Hola, en el video de hoy estaremos hablando de los beneficios del picante, espero que sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. El picante es conocido por su sabor característico, y por causar una sensación de ardor en la boca. Esta sensación se debe a la presencia de compuestos llamados capsaicinoides, siendo la capsaicina el más común. A continuación, te proporcionaré un resumen de las propiedades del picante para la salud. Analgésico. La capsaicina tiene propiedades analgésicas y puede ser utilizada tópicamente en forma de crema o parche para aliviar el dolor, especialmente el asociado con la artritis, neuropatía y dolores musculares. Estimulante metabólico. El picante puede aumentar ligeramente la tasa metabólica y promover la quema de calorías, lo que puede ayudar en el control del peso. Efecto antiinflamatorio. Algunos estudios sugieren que la capsaicina tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para trastornos inflamatorios como la psoriasis. Mejora de la circulación. El consumo de picante puede mejorar la circulación sanguínea y promover la salud cardiovascular al dilatar los vasos sanguíneos. Propiedades antioxidantes. Algunos componentes presentes en el picante, como los carotenoides, poseen propiedades antioxidantes que pueden proteger las células del daño causado por los radicales libres. Efecto antimicrobiano. Algunos estudios han demostrado que los capsaicinoides pueden tener propiedades antimicrobianas, ayudando a combatir ciertas bacterias y hongos. Estimulación del sistema digestivo. El consumo moderado de picante puede estimular la secreción de saliva y jugos gástricos, favoreciendo la digestión. Sin embargo, en exceso puede irritar el revestimiento del estómago. Efecto sobre el apetito. El picante puede ayudar a reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para controlar la ingesta de alimentos. Es importante tener en cuenta que la tolerancia, y los efectos del picante pueden variar entre las personas. Algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales o agravar condiciones como la acidez estomacal o las úlceras gástricas. Por lo tanto, es recomendable consumirlo con moderación y respetar los límites individuales. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta o si tienes alguna preocupación específica relacionada con el consumo de picante. Gracias. Gracias.